Hola y bienvenidos familia futbolera aquí al otro lado del charco y como ustedes saben hablamos del deporte mas hermoso del mundo que es el futbol porque no existe ni uno mas y bueno vamos a comenzar con toda la informacion del dia de hoy viernes porque hubo algunos amistosos internacionales y tambien las eliminatorias pero bueno vamos a comentar primero los amistosos porque el dia de hoy se enfrento estados unidos contra colombia y estados unidos perdió y colombia ganó 2 a 1 con goles de parte de estados unidos de altito que fue de penal su estrella su crack ya no queda mucho en estados unidos después de que el andando no bandijo adios y que bueno para los mexicanos porque siempre los vacunaba y de parte de colombia dos cracks bueno uno que apenas se esta convirtiendo en un crack y otro que ya es un crack que es vaca el jugador del sevilla metió un gol y el otro fue teófilo el que lo esta rompiendo en el river plate y ya suena muchisimo para que en enero de el salto a este lado del charco o al otro lado del charco para que vaya a jugar a Europa porque la verdad la esta rompiendo y ahorita ya tambien lo hizo con su selección del mundial para aca la verdad el teófilo anda en una gran rancha el siguiente partido fue el de Francia contra Albania recordemos que Francia no puede jugar las eliminatorias ya esta calificado directamente y tiene varias amistades cada vez que hay fecha FIFA y a veces los gana a veces les complica y a veces se ve muy mal Francia pues el día de hoy la verdad se vio muy mal porque empato 1 a 1 con goles de Griezmann el jugador del Atlético de Madrid y de parte de Albania de Mavraj y era algo accesible para Francia escogieron un sinodal para que pudieran darle una alegría a su gente a su ciudad y la verdad no pudieron apenas se pudieron empatar y la verdad muy mal por Francia y el ultimo fue el de Japón contra Honduras donde Japón por fin el Vasco Aguirre supo mover a sus piezas porque goleó 6 a 0 a Honduras con goles de Yoshida de Kesuke Hode a jugar del Milan poderoso Milan de Endo de Takashi Inui que metió un doblete y de parte de Toyoda bueno aquí se ve como que Japón poco a poco ya esta moviendo alguna vez bueno hace como 3 o 4 días entrevistaron a Javier Aguirre y dijo que tenía a los jugadores para jugar el Tiki Taka de verdad son muchos parritos son muy veloces algunos son muy buenos técnicamente pero ahorita lo demostraron y le dieron un bailesote a Honduras y muy bien por el Vasco Javier Aguirre y bueno estos son todos los amistosos internacionales bueno no todos sino algunos del día de hoy y ahora si vamos a empezar con las eliminatorias rumbo al euro de Francia 2016 porque en el grupo D hubo 3 encuentros y vamos a comenzar con el de Escocia Irlanda que los escoceses sufrieron sufrieron pero ganaron 1 a 0 con un gol de Sean Maloney el jugador del Wigan la verdad muy bien por Escocia bueno entre comillas porque de verdad sufrió sufrió buscó buscó y hasta el segundo tiempo pudo conseguir ese gol que le da 3 puntos importantes disculpen a Escocia el siguiente es el de Georgia contra Polonia y como era de esperarse Polonia ganó 4 a 0 o sea los goleó con goles de Klik de Mila de Milik y de parte de digo y el cuarto fue de Krishowak aquí Robert Lewandowski falló dos pero unos osazos tremendos de Robert Lewandowski donde eran fuera de lugar y la verdad el árbitro en Zika los marcó y él no los pudo concretar pero bueno Polonia como era de esperarse ganó esos 3 puntos muy valiosos para ellos el siguiente era que también se esperaba una masacre porque jugó Alemania contra Gibraltar que todos todos los que van con Gibraltar le meten arriba de 4 a 7 y le metió Polonia o sea la verdad es en lo que quieren y nosotros esperamos a que Alemania le metiera 10 a 15 campeona del mundo con muchos cracks pero no apenas y ganó 4 a 0 con goles de Mühler que metió un doblete este jugador que no me cae tan bien pero la verdad es un buen goleador Gotze el bebé Gerber volvió a meter gol que también tiene una racha de andar metiendo gols ya sea en el Bayern Múnich o en su selección y el cuarto fue de Jürgen Santos que fue un autogol en el cual tiene un centro Podolski y él llegó a barrerse y la metió la verdad hay que comentar que Podolski que está borrado del Arsenal o sea la metieron fue titular fue los 90 minutos y dio la asistencia una asistencia a Mühler y el gol de Santos el autogol fue por él la verdad juega muy bien yo no sé por qué Arsene Wigner no lo mete ni siquiera dos minutitos creo que tiene si 50 minutos en toda la temporada son muchos pero bueno la verdad aquí Podolski si se da a resaltar en Alemania y muy bien para Alemania esperamos más goles pero bueno se iba a 3 puntos que es lo importante y ahora del grupo F aquí se dio la sorpresa de la jornada pero ahorita lo comentaremos porque el primer partido fue Rumanía contra Irlanda del Norte y Rumanía ganó 2 a 0 como era de esperarse a los favoritos y luego más en su casa con goles de Paul Papp que metió el doblete y con esto Rumanía se iba a 3 puntos y la verdad Irlanda del Norte le está costando muchísimo la eliminatoria y yo creo que también ya está despidiéndose aunque van 4 partidos pero te va a faltar otros 6 otros entre 6 y 7 la verdad te va a faltar muchos partidos pero yo no creo que nada más ya no tiene nada que hacer y Rumanía ahí va con todo el siguiente partido fue el de Hungría contra Finlandia y aquí no había ningún favorito la verdad hay que sacar los puntos si van empatos yo creo que si van muy bien los dos pero no Hungría ganó 1 a 0 con un gol de Sultan Guerra y con esto le da 3 puntos importantes a Hungría la verdad Finlandia intentó pero nada más no pudo Hungría cuando metió el gol se echó todo para atrás y ya tenían el camionzote ahí Finlandia por más que quiso con tíos de larga distancia con llenar de centros la verdad nada más no pudo y ahora sí la sorpresa de la jornada porque jugó Grecia contra Islas Feroe Islas Feroe dio la sorpresa y la campanada porque ganó 1 a 0 1 a 0 Islas Feroe con gol de Joan Edmundson y la verdad los griegos por más que quisieron se aventaron con todo ya tenían dos defensas fueron con 20 delanteros metían nada más delanteros y Islas Feroe también se agarró todos del poste para que no se metieran gol y cuando silbó el árbitro y se dio la victoria lo festejaron como si hubieran ganado un mundial la verdad muy bien por las Islas Feroe que reventaban nada más se metían en el aire reventaban todo ya no querían saber nada pero Grecia muy mal porque no pudo y luego en su casa perdió otros puntos luego va a estar sufriendo y ya por último en estas eliminatorias rumbo al Euro se jugó en el grupo y dos partidos en el cual se enfrentó Serbia contra Dinamarca y Dinamarca dio la campanada porque ganó 3 a 1 ahí en Serbia con goles de parte de Serbia de Tosic y de parte de Dinamarca uno que ya está regresando de las cenizas alguna vez fue un crack estuvo por todos lados en el Arsenal le estuvo prestado en varias equipas en la Juve pasó sin pena ni gloria pero ahorita ya está respondiendo porque Nicolas Bender metió un doblete y Simon Jair y con eso la verdad Dinamarca la verdad jugó muy bien Serbia la verdad pecó de inocente porque iba ganando 1-0 como fuera de minuto 25-26 y en vez de buscar otro porque estaban jugando muchísimo mejor que Dinamarca se conformaron se tiraron para atrás y Dinamarca la verdad actuó bien resolvió se dio cuenta que los Serbios ya no querían saber nada y Dinamarca se fue con todo con todo y en menos de ya en el segundo tiempo en menos de dos minutos metió los dos goles Bender y luego Simon Jair y con eso se fue para abajo Serbia cuando quiso atacar en un contragolpe Bender los mató y la verdad muy bien por Bender que la verdad es un buen jugador un buen delantero un buen rematador de cabeza y poco a poco otra vez está saliendo aparte está Chabotín con 25-26 años todavía no se le ha pasado su edad pero bueno ya veremos que le pasa y muy bien por Dinamarca que no se conformó y fue por más y ganó 3 puntos y el siguiente partido jugó Portugal ahí Portugal contra Armenia y Portugal ganó 1-0 como era de esperarse y con goles de ya ustedes saben quién el que ahorita está en el mejor nivel la verdad Portugal no tiene no tiene pero nada nadie nadie la verdad está jugando mal ya no están bueno John Moutinho Carvalho otra vez también está renaciendo de sus cenizas un central que ya está muy veterano pero la verdad Portugal le sufre si no es Cristiano Ronaldo no es nadie más y Portugal ganó 1-0 con un gol de Cristiano Ronaldo en unos rebotes y en unos de una armenia la verdad muy mal queda el balón en el área y en vez de sacarlo como sea la quiere salir jugando nadie se anticipa le alcanza a puntear le queda a Ronaldo uno se la avienta nada más la paró un gol y la verdad Cristiano siempre salvando y ya le dio 6 puntos muy importantes la última jornada de estas eliminatorias fueron contra Dinamarca y también por él en el minuto 90 91 metió un gol de cabeza y con ese día 3 puntos y ahorita nuevamente con su gol de otros 3 puntitos ya tienen 6 ya tienen más y la verdad muy bien por Cristiano que sigue y sigue y sigue anotando goles la verdad no se cansa ni con su elección ni con el Real Madrid ni con amistosos ni en la reta de la FIFA de FIFA la verdad sigue y sigue marcando CR7 y muy bien por él y bueno amigos esto es todo por el día de hoy recuerden seguir nuestras redes sociales que van a aparecer aquí ahí está el gol de Cristiano Ronaldo por si lo quieren ver también los goles de Alemania y el resumen de Serbia contra Dinamarca también el de Polonia por si los quieren ver ahí veanos ahí están las repeticiones para que las vean ahí también subimos el minuto a minuto quién mete gol y todo eso así que ahí síganos y ahora sí me despido nada más antes recordarles que se suscriban que compartan el video a más family para que seamos más en esta familia futbolera que va creciendo y va creciendo muchísimo más este suscríbanse comparten el video denle manita arriba comentenos lo que ustedes quieran platicamos en las noches platicamos en las mañanas cuando ustedes quieran ahí si nos preguntan nosotros les contestamos así es que mañana seguimos con más de las eventos europeas igual que el domingo y las tablas se van a subir hasta el lunes para que analizamos un poquito más los grupos así es que cuídense nos vemos bye meses apenas el 11 de este mes y la verdad es que vamos a agradecer mucho de parte mía de parte de subi de parte de gaba la verdad es que vamos a agradecer mucho que nos sigan viendo que nos están esperando el video de